La tarde se aleja Me ahoga esta pena y no puedo vivir Ya solas no me hablan de ti Zampado en la arena escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Que frío esta noviembre sin ti Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Desde madrugada te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Ahí está mi amor